Hola y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar un pequeño truco para cuando se os cae y se os rompe la tablet. No responde, tenéis el cristal que se puede ver, aunque hay algún arañazo. Podemos salir un poco del paso conectando un ratón. Para conectar un ratón simplemente necesitamos este cable, que es un cable de micro USB o mini USB a USB. Lo conectamos en la tablet. Y conectamos el ratón, en este caso es un ratón inalámbrico. Vais a ver lo que sale en la tablet. Vais que la tablet, bueno, esta tablet sí que funciona, pero en el caso de que no funcione os serviría perfectamente para eso es. Entonces conectamos aquí el receptor del ratón. Y automáticamente, eh, mira, ha salido ahí el puntero. Es una flechita de color negro. No se ve muy bien, a ver si logro que se enfoque. Ahí está. Y ya podemos directamente con la flecha, porque si no estoy tocando nada. Abrimos el reloj, pulsamos en salir, perdonad que no esté bien enfocado. Al intento que se enfoque, dejamos las notificaciones. Hala, pues ya está.